Hola, mi nombre es Ana Paté, soy RN, estamos aquí para gestionar con el senador y con don Andrés la posibilidad de que nos ayude con el tema de las bolsas plásticas, un problema que tenemos en Isla de Pascos. Sabemos que es un problema a nivel nacional, así que es como la gestión de nuestro periodo tratar de ver la posibilidad de hacer una ordenanza en Isla de Pascos con el tema de plástico. Yorana Corúa, muy buen día, señor Andrés, estamos acá, como dice Anita acá, que queremos ver las posibilidades y de qué manera ustedes gestionan estos temas con respecto a las bolsas plásticas y cómo podríamos llevarlos a la Isla de Pascos para poder utilizarlos en nuestra isla. Bueno, buenas tardes a todos. Yorana, gracias por venir. Aquí hay 3.400 millones de bolsas que se usan al año en nuestro país, 200.000 por habitante. Y hay 51 comunas en todo Chile que tienen una ordenanza para prohibir el uso de las bolsas plásticas. Entonces yo creo que la idea aquí va por dos partes, digamos. Por un lado, que ustedes se lleven un tipo de ordenanza que existe en estas 51 comunas, que la primera comuna que la tuvo fue de Pucuán, para que ustedes puedan tener ese precedente, puedan redactar su propia ordenanza para prohibir el uso de las bolsas plásticas. Y lo segundo, que hay un proyecto de ley que prohíbe que en zonas extremas se usen las bolsas plásticas. Y la idea es incorporar a Isla de Pascos justamente dentro de la zona extrema para prohibir el uso de las bolsas plásticas. Así que, por un lado, una ordenanza para prohibir el uso de bolsas plásticas. Y segundo, que Isla de Pascos se va a considerar como zona extrema y que por ley se prohíba el uso de bolsas plásticas. Y ahora, gracias Andrés. Concejal de Rapa Nui y R.N. de la isla. Sí, la verdad, nosotros estamos con el equipo de Concejal acá, preocupados por el tema de las bolsas plásticas, hace rato. Y a través de la ordenanza, muy bien se ha dicho, y además por la ley que nos incluye dentro de esta futura ley que será por las zonas extremas de espacio para cuidar nuestro medio ambiente. Y poder cada vez menos desincentivar el uso. Así que nosotros estamos trabajando con un proyecto de Coparque en la isla. Y la idea es que esta ordenanza, también a nivel local, venga a fortalecer el trabajo y desincentivar y usar menos bolsas plásticas para Isla de Pascos. Gracias. ¿Estamos todos de acuerdo entonces? Con la ordenanza y con que se incluya como suena crema y se prohíbe el uso de bolsas plásticas. Hay un tema que tiene que ver con la representación de los intereses de Rapa Nui en la isla. Y por normas internacionales, Chile tiene que recoger la opinión conforme al convenio 169 de la OIT. ¿Hay alguna reflexión respecto a cómo el Estado está manejando esto, el tema de las consultas? ¿Hay algún tema? Por ejemplo, este tema u otros temas, ¿ustedes consideran que debería abordarse o cómo debería abordarse? Sí, nosotros, el Estado se ha preocupado a través, obviamente, de varios gestores de la isla, autoridades, de que se consulte al pueblo, que es la vía que tiene que consultarse al pueblo. Pero hay también normas, como, por ejemplo, la ordenanza, que también a nivel municipio tenemos por facultad y por ley de aplicarlo. Y nosotros podemos apurar también en ese tema. Bueno, justamente por eso estamos animados en trabajar y entender cómo funciona esto, para así crear esta ordenanza también en la isla. Es necesario comprenderlo y llevarlo al cabo. Perfecto. Muchas gracias.